Hola, hola, mi nombre es Estuardo Mancilla y el día de hoy me llegó un paquete muy especial. Antes de comenzar el video, vamos a hacer un unboxing de esto, que la verdad lo estuve esperando por mucho tiempo, así que las tijeras no sé dónde están. ¿Y las tijeras? Ok. Es que ando feliz, ando feliz. Vamos a ver. Ok, ok. ¡Tedé! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Según yo que estaba en la foto, yo voy a enseñarlo, así como, miren ustedes primero. Ok. 5, 4, 3. Si se mira cool Si se mira cool Si se mira genial Ay mira eso Mira que bonito Mire Si ya vieron mi video Se dan cuenta de que esta foto Está editada porque aquí había una chava Entonces con photoshop la eliminé No pude eliminar esta parte Pero no se mira editado O sea en la imagen si Pero ya impreso no Así que Lo vamos a colgar Miren eso Allá están todos mis discos Autografiados por Selena Así que Perdón Ahora que Ahora que voy a hacer mis videos Hola Saluda Hola No está tan mal el fondo la verdad Hola como está Ok gente La verdad Hoy no tenía preparado ningún video Yo creo que esta semana no iba a haber video Pero Justamente me llegó la caja Y pues dije Hay que grabarlo Pero creo que lo grabé muy rápido Y yo dije No voy a subir un video de un minuto Así que Tengo la obligación de hacer un video Y como no tengo nada preparado No sé que voy a hacer en este video La verdad Hola hola mi nombre es Eduardo Mancilla Otra vez Bienvenidos a este video Hoy vamos a ver las canciones descartadas De Selena Gomez La verdad Espero de que no me demanden Que espero que YouTube No me baje este video por copyright Espero que no Porque son canciones descartadas Pero a veces existe el copyright Así que vamos a ver algunas Vamos a ver 5 El día de hoy Si les gusta este video Denle like Comenten Y vamos a hacer otras 5 La otra semana Así que Pues nada Síganme en mis redes sociales Más Instagram y TikTok Que estoy muy activo Suscribirse a este canal Activen la campanita Notificaciones Para que les indique Cuando subo un nuevo video Ya no tengo nada más que decir Así que comenzamos Bueno amigos Cruzan los dedos Para que no me bajen este video Y comencemos Con la primera canción Que se llama We Love Esta canción fue descartada De Revival Supuestamente Recuerden que toda la información Yo la saco en Facebook Así que no es nada oficial Pero Se supone que esta canción Iba a ser de Revival Pero Selena la descartó Y sinceramente Que descarte Porque Si canción tan hermosa Literal Solo escuchen Amigos la verdad Yo quedé en shock Estas canciones Si duelen O sea Las 5 canciones Que elegí Me dolieron Demasiado Que Selena Las haya descartado Pero La siguiente es P.O.S.E. 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 Esta canción es igual Un descarte De Vamos a ver cuál Bueno no sé La verdad creo que es de Red Porque es que eso se supone Que hay un álbum Perdido De Selena Gomez Que era como oscuro Pero su discográfica Dijo no Y entonces sacó Red Así que Esta canción Es un descarte Vamos a escucharla Siguiente canción Es la muy famosa La verdad Esta canción Es muy famosa Y no sé Por qué Selena No la lanzó En digamos La versión Deluxe De Star Dance Pero Sad Siren Es una canción De que te llega Al corazón Que te dan ganas De chillar De gritar De que Sad Siren Sad Siren Pero Selena Lo descartó Así que Vamos a escucharlo La verdad Estoy muy triste No por la canción Sino porque la haya descartado Temazo Literal Temazo Mi primo está chillando Así que Tenemos a mi primo De fondo Haciendo ambiente En este video Y la próxima canción Es Bang De Selena Gomez Es una canción Descartada Que según esto Es de Revival Pero yo creo Que es como más De Star Dance O tal vez Si puede ser De Revival Pero por el sonido Y por la voz De Selena Se me hace Que es más Una canción Destacada ¿Cómo era? ¿Cómo era? Descartada Para mí es una canción Destacada De Star Dance Así que Escúchamola La verdad Es una canción Muy buena Sí Me encanta La verdad Para perrear Para ir Tiva Muy buena Y la última La elegí Porque esta Sí me dolió Con todo el corazón Y la verdad Me gusta la canción Que sacó Bueno La versión Final A mí me encantó La verdad Me duele todavía Y tengo fe De que Selena Puede sacar Un remix Y es nada más Y nada menos Que This is real Bueno Esta canción Es tan buena Es tan buena Que es que yo Me duele que Selena La haya Descartado Completamente No sé por qué La verdad Es una canción Muy buena Su voz En el demo Suena Súper genial Es una canción Que es muy pegadiza Que muchas personas Ese era un hitazo Literal Era un hitazo Que desperdiciaron Bastante Y que A pesar de que La versión Final No Pues no sonó mucho A mí me gusta Es una de mis canciones Favoritas Porque es muy buena Pero la verdad Selena Me fallaste Así que Escúchenmelo Bueno amigos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Recuerden que hoy No tenía un video Programado Así que es un poco corto Y el día de hoy Sin querer Me puse la canción Me puse la La camisa de Blackpink Y el día de hoy Está de aniversario Porque de álbum Es su aniversario Llevan un año El álbum lleva un año Hoy es su primer aniversario Y estoy súper feliz Es un álbum Súper genial Que tiene una colaboración Con Selena Gomez Ice Cream Y pues nada Es uno de mis favoritos Me encanta Blackpink Y pues Espero que les haya gustado El video de hoy Comenten ¿Qué canción les duele más Que Selena la haya destacado? ¿Por qué sigo diciendo destacado? Comenten ¿Qué canción Les duele más Que Selena la haya destacado? Ok Están regañando ahorita Mis primos Ok Bueno Comenten ¿Qué canción Les duele más Que Selena la haya destacado? Es que no puedo Es que no puedo Descartado Ok Descartado Comenten ¿Qué canción De Selena Gomez Les duele más Que la haya descartado? La verdad A mí siempre va a ser This is real Y We'll dream Me suena muy buena canción Y espero que algún día Selena las decida Sacar En un álbum Así como Rihanna Hizo un álbum De canciones Que se les filtraron Y todo eso Espero que Selena Haga lo mismo Así que Ya no tengo nada más que decir Y sigo sin saber Cómo despedirme Así que Suscríbanse A este canal Nos vemos en el próximo video En la próxima semana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!